Durante ya seis días se han tenido diferentes resultados a causas del paro armado que se registra en la región del Catatumbo por parte del EPL y el ELN, grupos armados ilegales armángel de la ley, un paisaje desolador en las diferentes calles y vías de los municipios que comprenden la región, establecimientos comerciales cerrados y asimismo el desplazamiento masivo de campesinos que llegan al municipio de Ocaña, otro de los malos actos que se ha tenido en estos días por parte de estos grupos insurgentes es la incineración de una camioneta blanca y una motocicleta en la vía que del municipio de Tibú conduce al municipio del Tarra, en donde días anteriores también se incineró una buseta. La comunidad de esas localidades temen ante las arremetidas que se han tenido en estos días en la zona del Catatumbo.